pues bien amigos amigos andamos por aquí por esta bonita y hermosa comunidad de Tuzpan pues es municipio de Iguala de la Independencia y pues bueno vamos a llamar a donde pues bueno quiero comentarles de que pues yo siempre a donde yo voy, donde yo visito, pues me gusta visitar pues sus iglesias y pues vamos a entrar aquí a esta iglesia de San Andrés Apóstol donde pues bueno miren que iglesia tan bonita tiene su atrio pues ahorita por las condiciones de la lluvia pues luce todo verde y pues comentar mandando saludos a toda esa gente bonita y hermosa de aquí de esta bonita y hermosa comunidad como lo es nuestro amigo Gabriel Vidal por ahí mi amigo profesor Gabriel Vidal pues bueno saludándolo y pues miren estamos aquí en esta bonita y hermosa comunidad de Tuzpan y pues bueno vamos a pasar a entrar a conocer esta bonita y hermosa iglesia ya que pues bueno nos comentan que aquí el santo patrón es San Andrés Apóstol así es que pues bueno vamos a entrar vamos a conocer esta iglesia miren me imagino que esta iglesia pues fue reconstruida a consecuencia del sismo de 2017 y pues bueno una iglesia bastante bonita bastante hermosa y pues comentarles de que pues aquí el santo patrón pues es este San Andrés Apóstol yo respeto mucho la decisión de cada quien de ustedes la creencia de cada religión no por ahí en sus comentarios que vayan a hacer yo respeto mucho mucho la opinión de cada quien referente a si creen o no creen en las imágenes pero miren aquí estamos aquí en esta bonita iglesia de San Andrés Apóstol me imagino que esta es la imagen esta es la imagen de San Andrés Apóstol y pues bueno miren que bonita iglesia que bonita este atrio perdón que bonito aquí este miren iglesia y pues bueno este pues miren aquí está la adoración al santísimo que es un nicho para adorar al santísimo pues bueno aquí andamos aquí en esta bonita y hermosa iglesia este de aquí de la comunidad de Tuspan y pues bueno miren que bonita iglesia es una pues detallado con madera arriba y pues aquí andamos aquí andamos salud saludando a toda esa gente bonita y hermosa de esta bonita y hermosa comunidad y además pues bueno aprovecho para mandar saludos a toda esa gente bonita y hermosa que es de esta de esta comunidad de Tuspan además comentarles de que pues bueno Tuspan es un lugar turístico podríamos decirlo así ya que pues bueno se encuentra la laguna de Tuspan y a la orilla de la laguna de Tuspan pues puede uno encontrar este pues muchos restaurantes botaneros donde ustedes pueden venir a disfrutar con la familia además comentarles que aquí en Tuspan pueden encontrar pues bueno infinidad infinidad de alimentos como es la gastronomía este y pues hoy es domingo hoy es domingo donde uno puede venir a disfrutar en familia pues bueno los sagrados alimentos que venden las personas aquí en esta bonita y hermosa comunidad de Tuspan y pues bueno yo me despido yo me despido y quise hacer un vídeo rápidamente de esta bonita y hermosa comunidad y de aquí de este lugar miren de esta iglesia que ya visitamos y aquí andamos amigos y aún hay más amigos saludos y